Cuatro partidos se inscribieron en el Frente de Todos sin el Partido de la Victoria ni Felicidad. Colina, Unidad Popular, Frente Grande y Trabajo y Pueblo conformaron el domingo una alianza y reservaron el nombre Frente de Todos para las elecciones provinciales. La alianza no solo se conformó dos días después de acordar la unión en este frente, sino que también se firmó a tres días de la convención del Partido de la Victoria que definirá cuál es el camino que tomarán en las elecciones del próximo 4 de julio. A que el 5 de mayo vence el plazo de la presentación de alianzas en el Tribunal Electoral. ¿Ya tiene cerradas las puertas el Partido de la Victoria o todavía es charlable? No, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, el Frente de Todos sigue abierto a todos los sectores políticos, sociales, que de alguna manera se identifiquen con nuestro programa, con nuestra identidad, con el proyecto que venimos trabajando desde su conformación en el 2019, tanto en la provincia como a nivel nacional. Para nada, lo que hicimos fue que cuatro partidos que de alguna manera veníamos planteando algunos cuestionamientos en relación a cierto intento fallido de conducción dentro del Frente por parte del Partido de la Victoria, decidimos adelantar la presentación del Frente en la Justicia Electoral y el camino sigue abierto. Bajo ningún punto de vista, este es un Frente cerrado, no hay ningún partido excluido, tampoco hay una fractura, sino más bien lo que es un intento de reordenamiento dentro del Frente a los efectos de, ante un año muy especial, como es este año electoral, con ya las elecciones muy próximas, bueno, lo que estamos intentando es que haya una discusión mucho más ordenada, más homogénea, democrática, transparente, al momento de elegir y de confeccionar las listas de candidatos, principalmente en capital, pero también en departamentos muy importantes de nuestra provincia. No, a ver, esto no comenzó en estos días, el año pasado nosotros junto con el Frente Grande, junto con Colina comenzamos a marcar la necesidad de una autocrítica al interior del Frente luego de lo que había sido la derrota electoral de 2019 y una de las cosas que establecimos, que marcamos y se acordó, se reconoció, es que el Frente de Todos en Salta no tiene una conducción, no tiene una conducción porque antes de establecer eso, si es que fuese necesario, tenemos que, tiene que quedar claro el ordenamiento y la dirección del Frente. Sí, por supuesto que ya tenemos nombres para las candidaturas, las cuales no las vamos a decir, por supuesto, porque es una cuestión de respeto a todos los compañeros con los cuales estamos consensuando esas listas. Nos debemos un cierto respeto, como bien seguramente estuvo contándoles Daniel, el Frente, estamos abiertos al diálogo, lo que está cambiando son las reglas de juego de ese Frente, pero estamos abiertos al diálogo a otros compañeros que quieran sumarse, que se puedan sumar, a través de actas complementarias se buscará la forma, pero siempre y cuando acaten ciertas normas de convivencia, de sana convivencia en el Frente, como no imponer candidaturas y como de alguna manera también potenciar los compañeros que están militando en el espacio. Está bueno esto de traer extra partidarios, pero esos extra partidarios tienen que tener algo en común en lo político, en lo ideológico y también en lo programático para el Frente, tienen que venir a enriquecer el Frente. No puede venir un extra partidario que no tiene nada que ver con nosotros y que viene de otro sector político. A partir del viernes pasado y sí, ayer fue la reunión central donde decidimos, tomamos la decisión de dar este paso que, insisto, no fue adueñarnos del Frente de Todos, sino demostrar que el Frente es de Todos. Perfecto. Esa es una, me parece, una definición. La diferencia sustancial. El partido de la victoria que preside Sergio Leavi, quiere formar parte, tiene que venir a juntarse con ustedes cuatro y decirles, che, déjenme ser parte del Frente de Todos. Sí, así es, es tal cual. Se fue a dormir muy contenta entonces. Existe la posibilidad, porque se había hablado también de que desde el partido de la victoria busquen judicializar la situación y pedir por el sello, como lo marcaba recién Federico. ¿Esto es así? Yo creo que no hace falta, simplemente con que nos sentemos otra vez y se rediscuta en el sentido que decía Elia. Vamos, de una forma mucho más transparente, más democrática, la conformación de las listas, sin imposiciones, en cierto, sin avasallamientos. El diálogo está abierto, hemos tenido en el transcurso del día algunas conversaciones con otros dirigentes. Creo que no es tan grave ni tan crítico como quizás esta mañana aparecía y algunos titulares, que está bien, digamos, por todo lo que fue la noticia en sí misma que daba la impresión que se había partido. Pero la intención de llenar las listas y, por supuesto, las cabezas de listas con personajes extrapartidarios, extrafrentes que poco tienen que ver con la identidad, con lo que para nosotros tiene que ser la proyección del frente de todos, personajes que quizás tienen cierto nivel de instalación social, que tienen, por supuesto, sus antecedentes políticos que son válidos, pero que no lo son en el contexto de lo que es el ideario del frente de todos. Nosotros no somos un frente constituido per se, nada más que para competir en las elecciones. Necesitamos mostrarle a la ciudadanía salteña que nos diferenciamos de lo que fueron los 24 años de Urtubey, los 12 años de Romero y este continuismo de Gustavo Sáenz.